42 días después del nacimiento de Jesús es cuando se festeja el día de la candelaria, el nombre viene de las candelas o velas que representan la luz de Cristo. Tradicionalmente es el 2 de febrero, la fecha en que quienes descubrieron el muñeco de la rosca de reyes tienen que pagar con unos ricos tamales, para ello las familias mexicanas se reúnen en cada hogar para degustar de este platillo. Los tamales es uno de los alimentos de insignia gastronómica que se ha hecho presente desde hace siglos en nuestra cultura, ya que según la leyenda la creación del hombre fue con maíz. A pesar de la pandemia los pedidos no han dejado de llegar, establecimientos llevan días preparándose en la elaboración para tenerlos listos y calientitos para esta fecha. Aquí tenemos días de hecho preparándonos para hoy, hoy es el día fuerte en el que toda la gente viene y compra tamales. En la ciudad de Los Mochis los encuentras en diversos puntos emblemáticos con gran variedad de sabores siempre acompañados de atole o café. Aquí nos buscan mucho, dicen que son los tamales más buenos de Mochis. ¿De qué sabores nos vamos a encontrar? Hay de carne, de piña, de pollo, de acelgas, de elote, natural. Kenia García, Meganoticias.